Aquí verás cómo apagar tu iPhone y cómo volver a encenderlo. Te mostraremos cómo se hace si el iPhone tiene Face ID o si tiene el botón de inicio. Si tiene Face ID, mantén presionado el botón lateral y uno de los botones de volumen hasta que aparezca el deslizador. Luego, arrasca el deslizador para apagarlo. Si el iPhone tiene el botón de inicio, mantén presionado el botón lateral hasta que aparezca el deslizador. Luego, arrasca el deslizador para apagarlo. Para encender el iPhone, mantén presionado el botón lateral hasta que aparezca el logotipo de Apple.